Camino al camerino con este señor, el alma, una de las almas de internautismo crónico que hoy vamos a aprovechar en esta sección para averiguar qué carga aquí un momento. Ese es el cuarto de las confesiones. Ese es el cuarto de las confesiones. Ese es el camerino. El interrogatorio. Vamos a ver qué carga un youtuber paisa, un señor comediante paisa, en los bolsillos y en la billetera. Ok. La verdad, como soy un pobre tuber, pues en los bolsillos tengo el celular. El celular. Llaves que parecen llaves de celador de colegio. Siempre, siempre cargas la misma ya, ahí. Sí, sí. La de coordinación de disciplina, la de la sala de profesores. ¿Quién es detente en la billetera? A ver, ¿tengo qué? ¿Detente, estampitas de algún santo? No, no, nada. Ni el dólar de la suerte. No, nada. Es más, ustedes van a ver que esto es una papelera prácticamente. Tengo dos billetes. Y vean la tristeza de billetes, que eran billetes gordos. ¿Y cómo empacar los billetes? ¿Siempre los empacas así o saliste de afán de la casa? No, yo soy así, puro billete de borracho. Sí, siempre los billetes ahí, así, apellizcados. Sí, si usted ve mi escritorio, todo en la vida mía, es como así, como a las patadas. La tarjeta de identidad. La foto de la tarjeta de identidad. ¿Tienes un buen corte de cabello a él? Sí, a lo viral. No sé, realmente era el corte de totuma que le hacían a uno literal. Carné de la universidad. ¿Te grabaste? Sí, sí, sí. No todos los youtubers son analfabetas. Algún día tuve cuenta con este banco, no sé por qué tengo eso, de pronto para abrir puertas. ¿Qué va a servir? Por eso cargamos los pobres, pobre tubers en la billetera. Y en el bolsillo, nada más. Nada más. Es un ritual, es como tan, tan, llave celular billetera. Si los tengo los tres, salgo en orden.